FEDECOM, Federación Comercial de Córdoba. Somos una entidad que tiene por objetivo la defensa de los intereses del sector empresarial PYME vinculados a las actividades comercial y de servicios, favoreciendo el desarrollo de las empresas que nuclea. Desde su fundación, mantenemos un gran compromiso de fortalecimiento de los asociados para que estos encuentren alternativas de servicios directos e indirectos. En la actualidad, contamos con 65 entidades asociadas conformadas por centros empresariales, comerciales, industriales, de servicios y de la propiedad, además de diversas cámaras sectoriales, lo que nos convierte en la entidad de mayor cobertura de la provincia. Ofrecemos acciones de capacitación y formación sobre diferentes temáticas empresariales y dirigenciales que apuntan a incrementar la competitividad, considerando a la formación como una herramienta clave para el desarrollo de las PYMEs. También brindamos acceso a informes comerciales, asesoramiento financiero, contable y legal, siempre operando desde nuestras comisiones de trabajo. Jóvenes empresarios, industria, mujeres empresarias, turismo, economías regionales, centros comerciales a cielo abierto, industrias creativas y culturales. FEDECOM. 40 años acompañando a los comerciantes de Córdoba. FEDECOM. 40 años.